Aquí hay un pueblo que es libre, cuando dicen amén, en esta noche hemos venido a exaltar a un Dios vivo, hemos venido a exaltar a un Dios poderoso, y un pueblo que es libre, al sonar del chofar, va a levantar un fuerte grito de júbilo, un fuerte grito de júbilo. ¡Cantamos iglesia! Vuelvo a mi hogar, a tierra santa, a mi mansión, yo volveré. Vuelvo a mi hogar, a tierra santa, a mi mansión, yo volveré. Vuelvo a mi hogar, a tierra santa, a mi mansión, yo volveré. Vuelvo a mi hogar, a tierra santa, a mi mansión, yo volveré. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pueblo! ¡Vamos, Pueblo! ¡Cántalo! ¡Tú lo muero! ¡Vamos todos! ¡Tú es suyo! 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 Yo haré una fiesta a Jehová Sonaré un pandero a Jehová Yo haré una fiesta a Jehová Sonaré un pandero a Jehová Yo cantaré, celebraré con todas mis fuerzas Yo saltaré, gritaré con todas mis fuerzas Yo cantaré, celebraré con todas mis fuerzas Yo saltaré, gritaré con todas mis fuerzas Hoy nos usamos silencio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al cúbilo! ¡Tiene el cantamiento de los juntos! ¡Vamos! 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 Cristo, libertas al cautivo Alimentas al bendigo Y trae sanidad ¡Vamos! ¡Atención! 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 ¡Fuerte! 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 Hoy tenemos un rey poderoso Hoy tenemos un rey poderoso Hoy tu rey de reyes Hoy tu rey es el Señor Hoy tu rey es el Señor Hoy tenemos gloria Hoy tenemos otra vez Señor Con gloria Por rey de reyes Cantamos juntos El Señor es mi rey Mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace librar de gozo El que mira mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Nuestro Dios es todo para nosotros Un Dios fuerte, un Dios invencible No hay nadie mayor, no hay nadie más poderoso Que el rey de reyes y señores de señores Que te escuches todo en tu lugar El Señor es mi Rey Acuérdate 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 Tenemos un Dios poderoso, Iglesia Tenemos un Dios victorioso Que suenen los choferes, que suenen los choferes Declarando libertad Alabamos a un Dios vivo ¡Ay, libertad! ¡Cantamos! Levántate ¡Levántate, Señor! ¡Levántate ¡Levántate, Señor! ¡Tus enemigos se alejen! ¡Los gustos de ti se alejen! ¡Si se alejarán con vosotros Y con vosotros crecen Levántate, levántate, Señor Levántate, levántate, Señor Tu seré mi voz se aleje, los gustos de ti se aleje Si se alejarán con gozo, victorioso que es el Levántate, levántate, Señor Levántate, levántate, Señor Levántate, Señor Levántate, Señor Bueno es, alabando Dios y cantar salmos Oh, al Cristo Señor Proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré La, 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 la ¡Vamos! 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 ¡Al vino! ¡Hay aceite fresco en esta luna! ¿No hay ninguna petición? ¡Vamos! Derrama de tu vino, Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará Deja amar en tu vino, Señor, derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Yo creo que usted recuerda cómo va esta canción Le voy a pedir que agarre de la mano a su hermano Levántela conmigo, levántela conmigo, ¿ya lo tiene? En este lugar habita la unidad del Espíritu Santo En este lugar habita la unidad del Espíritu Santo Y todos juntos, usted sabe cómo va, ¿verdad? Vamos todos para allá, ¿estamos listos? Vamos, vamos todos Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Vamos para allá, vamos para allá Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Vamos para acá, todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser Derrama de tu vino, vamos, derrama de tu vino, Señor, derrama de tu gloria en mí, mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificarán. Vamos, 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 derrama de tu vino, Señor, derrama de tu gloria en mí, mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificarán. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificarán. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificarán. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificarán. ¿Dónde está el espíritu de tu gloria en mí, mis labios te alabarán? Por parte de la libertad, por parte de la libertad, libertad en este lugar, un tanto de libertad. Las voces del gloria, vamos. Cantos de liberación son los que me rodearán, al chofán del jubileo las cadenas se abrirán. Cantos de liberación son los que me rodearán, al chofán del jubileo las cadenas se abrirán. El triste y el enedito, el ansioso tiene paz, pues hoy ha llegado su libertad. El cansado tiene fuerza, el enfermo se alabará, el pecador se arrepiente. Y limpio, queda ya, ¡cuáles de jubileo las cadenas se abrirán! ¡A tu lombra! ¡Danza, danza, danza! Como hizo David delante, yo danzaré y me danzaré delante de mi rey. ¡Vamos a las hermanas! Como hizo cura cuando fue a brillar, daré un grito de aclamación, delante de mi rey. Como hizo cura cuando fue a brillar, daré un grito de aclamación, delante de mi rey, daré un grito de aclamación, delante de mi rey. Como hizo cura cuando fue a brillar, daré un grito de aclamación, delante de mi rey. Como hizo cura cuando fue a brillar, daré un grito de aclamación, delante de mi rey. Como hizo cura cuando fue a brillar, daré un grito de aclamación, delante de mi rey. Como hizo cura cuando fue a brillar, daré un grito de aclamación, delante de mi rey. Como hizo cura cuando fue a brillar, daré un grito de aclamación, delante de mi rey. Pues hay salvación, delante de mi rey. Como hizo cura cuando fue a brillar, daré un grito de aclamación, delante de mi rey. Como hizo cura cuando fue a brillar, daré un grito de aclamación, delante de mi rey. Como hizo cura cuando fue a brillar, daré un grito de aclamación, delante de mi rey. Como hizo cura cuando fue a brillar, daré un grito de aclamación, delante de mi rey. Hay salvación Hay salvación Que te escuchen En mi corazón Hay salvación Hay salvación Hay puro Hay puro Hay salvación Hay en la tierra de los muertos Hay salvación Y no la haza A ti Señor Grande eres tú Señor Hemos alabado tu nombre Hemos declarado tu bondad Ahora con nosotros Pero ahora queremos adorarte En espíritu y en verdad Tú eres asombroso mi Dios Grande en misericordia Incomparable Tú eres asombroso De gloria y esplendor Se viste en nuestro Dios Le alaba la creación Le alaba la creación Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla ante su voz Y tiembla ante su voz Alza tus manos y cantamos Cuán grande Cuán grande es Dios Cantaré Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es nuestro Dios Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es nuestro Dios Desde la eternidad Hasta la eternidad Principio y final La eternidad La eternidad de Dios El Padre, Hijo y Espíritu Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es nuestro Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Y todos lo verán Y todos lo verán Cuán grande es nuestro Dios Declaramos su majestad Su nombre sobre todo es Es digno de adorar Cantaré cuán grande es Dios Y todos lo verán 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 Su nombre es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cantaré cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es nuestro Dios Padre del cielo Te adoramos Alzamos hoy tu nombre en alto Que tu reino se sablezca en la alabanza De tu pueblo que declara tu poder Bendito sea el Señor Dios poderoso ¿Quién fue quien es y quien vendrá? Bendito sea el Señor Señor Dios Señor Dios poderoso Por siempre reinará Padre del cielo Te adoramos Alzamos hoy tu nombre en alto Alzamos hoy tu nombre en alto Que tu reino se sablezca en la alabanza Bendito sea el Señor De tu pueblo que declara tu poder Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Señor Dios poderoso Bendito sea el Señor 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 Santo, 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 eres tu Señor Dios de fuerza y poder Santo, 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 eres tu Señor Fueras desglore Santo, santo, eres tu Señor Dios de fuerza y poder Los cielos y la tierra están llenos de su Dios Santo, santo, eres tu Señor Dios de fuerza Dios de fuerza y poder Los cielos y la tierra están llenos de su Dios Dios de fuerza y poder Cantamos, osana, osana Osana, osana Santo, 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 cantamos Santo, santo, cantamos Dios de fuerza y poder Los cielos y la tierra están llenos de su gloria Santo, 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 eres tu Señor Dios de fuerza y poder Dios de fuerza y poder Los cielos y la tierra están llenos de su gloria De la un Missouri de una tierra está llenos de sugo Dios de fuerza y poder ¡Santo, santo, 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 aman! ¡Cantamos los reyes! ¡Cantamos Osana! ¡Osana! 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 ¡Que la asaltó pura! ¡Una vez, Dios! ¡Osana! 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 ¡A las alturas! ¡Que la asaltó pura! ¡Osana! 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 ¡O nuestro reyes! Él vendrá La creación hoy canta Y damos gloria Tú eres hilo Por siempre Y siempre eres Santo, santo, santo Tú eres hilo Después que él vendrá La creación hoy canta Y damos gloria Tú eres hilo Por siempre Y siempre Mi corazón En toda la Cación Cuéntrate 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 En toda la canción Cuán grande el ser 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 Y dice el Señor, marcha firme.